hoy tengo una cuenta que es maravillosa que se llama casi creativos y vamos a ver dentro de todas las cuentas que he visto de este estilo vale aunque pensándolo bn no entiendo pecu no les gusta si lleva color rojo su color favorito bueno porque pues yo que sé pues porque porque ellos identifican a españa lo identifican con la derecha porque patata porque sí sabes ya está porque es lo que les enseñan en el cole no hay más bueno gente vamos a ver un poquito de esta cuenta casi creativos vale que me la han estado mandando y espameando un montón de tiempo por md de twitter y hasta por correo vale que es raro que me manden una cuenta de corre tienes que mirar esta cuenta de instagram vale bueno vamos a verla vale porque es que es es impresionante he cogido varias cosas porque esta cuenta lo que tienes que no hace varias imágenes sólo hace una vale pero con mucho texto es mucho de esto siempre vale entonces he cogido unas cuantas he cogido por ejemplo quiero que veáis solamente está para que nos hagamos una idea vale está que va no voy a leerla ni nada vale pero fijaos que dice estadísticas sobre el aborto vale esta habla del aborto entonces fijaos que habla de pues yo que sé las adolescentes no son las que abortan las mujeres que más abortan son de 24 a 29 años y de 30 a 44 no sé qué contrario a lo que se piensa las mujeres no abortan cinco veces la verdad datos del aborto no pero fijaos que ponen a una mujer embarazada sonriéndose sonriendo con carita kawaii sonriendo en plan al niño que lleva adentro ay dios mío te voy a abortar ahora mismo ha sido bonito mientras ha durado pero me voy a despedir de ti tiene una cara de asesina psicópata vale porque esta cara así kawaii esta cara kawaii la es como la cara del del caracol de hora de aventuras cuando está poseído por el lich el lich como se llamaba el lich lich era vale sí muy bonito es que es muy bonito es precioso sea un dibujo de una mujer con el pañuelo de tal haciéndole hacia la barrita y dios mío que te voy a abortar ahora mismo vale me ha hecho gracia no me hace gracia el aborto vale porque yo ya sabéis que ellos no estoy a favor del aborto estoy en contra entonces bueno es pero me ha hecho gracia como lo han presentado no o sea tienen una sensibilidad maravillosa tiene una sensibilidad maravillosa el dibujito es que es brutal vale este no lo quería no lo quiero ver porque son total son datos estadísticas sobre el aborto vale que también yo te puedo dar otras muchas estadísticas para decirte que no hay que abortar pero bueno da miedo si ale de libero da mucho miedo da mucho miedo es muy turbio este dibujo es muy turbio vale ese lo cogí por eso pero bueno vamos a empezar por ejemplo con este hay muchos vale no los voy a hacer todos hoy porque entonces estaríamos aquí dos horas porque son son ya te digo que son una única imagen pero con muchísimo texto vale a ver si lo puedo poner un poquito más grande no hasta ahí se puede poner hay que pena no se puede poner más grande gente bueno vamos a ver la pirámide del mansplaining vale ya sabéis que el mansplaining es cuando un hombre sea lo que sea le explica algo a una mujer por ejemplo el profesor de matemáticas le está dando clases a una mujer eso es mansplaining un jefe o un superior estoy a favor de la despenalización del aborto pero poner a una mina feliz de querer abortar dios que psicopata es muy psicopata es que es muy psicopata es así vicky muchas gracias por tus bits más bueno ya si queréis otro día hablamos del tema del aborto vale no me lo he preparado para hoy pero si queréis otro día podemos hablar de todas maneras tenéis cada silva si está jodido tweets pero este programa como tweets está mal lo estoy emitiendo también en youtube en mi canal secundario vale podéis ir allí a verlo vale porque tweets no funciona hoy entonces bueno está en público en mi canal secundario vale bueno la pirámide del mansplaining vale vamos a hablar del mansplaining vamos a empezar por los escalones inferiores yo lo voy leyendo porque no se puede poner más grande es una putada pero bueno vale el escalón inferior se divide en cuatro compartimentos y dice ya ni las podemos piropear por la calle vale el mansplaining es una cosa pero ellos están aquí hablando de otra vale bueno y la parte el escalón de abajo se llama menospreciar las protestas entonces ya ni las podemos piropear en la calle claro oye cómo se te ocurre piropear a una mujer que es que eso es un delito federal entonces no puede ser vale pero claro yo aquí sí que estoy un poco de acuerdo no no por los mismos motivos pero sí que estoy de acuerdo que decir piropos por la calle no está bien pero no es por los mismos motivos o sea yo creo que entra dentro de las faltas de respeto porque si yo no conozco a una persona esa persona no me tiene por qué hablar vale o sea yo voy tranquila por la calle y va un tío y me dice lo que sea como si me dice buenos días o como si me dice patata o como si me dice guapa me da igual pues si no me conoces porque me hablas si yo voy si yo soy una persona totalmente asocial no me hables vale o sea no quiero que me hables vale es una cuestión de educación pero por ejemplo llevarlo al extremo de que tú ves a una amiga y a una amiga o una conocida oa tu jefa oa tu panadera oa lo que sea le digas oye qué guapa estás hoy oye qué bien te queda ese pelo oye a esta más delgada oye eso no me parece para nada cuando tienes confianza con la persona o cierta confianza con la persona no me parece para nada malo de hecho me parece bueno refuerza la autoestima de la persona con la que estás hablando me parece que hacer cumplidos a tus amigos que decirles cosas buenas a tus amigos o a tus conocidos o a las personas que te rodean nunca está de más entonces no podéis confundir el piropo como o sea el piropo en general es decir a tu familia a tus amigos muchísimas gracias por el host 5 haruki muchas gracias no podéis confundir el piropo normal con que alguien te asalte por la calle sin tu permiso o sea no le estás no conoces a esa persona es una cuestión de educación vale ahí en ese sentido y también bueno pues que hay gente hay personas que a veces se pasan con el rollo de los piropos por la calle o sea que le dicen verdaderas guarradas a las chicas y eso pues tampoco vale o sea yo no estoy a favor de eso tampoco pero por una cuestión de si no te conozco quién eres para hablarme eso por un lado y por otro lado eso se lo dirías a tu hermana eso se lo dirías a tu madre anda por favor no seas mal educado y ya está pero no es una cuestión de feminismo ni de machismo ni de nada vale bueno la siguiente el siguiente escalafón que está aquí vale con estas acciones sólo hacen el ridículo no las voy a apoyar uy y por poco digo no las voy a apoyar perdón no las voy a apoyar feministas a ver con estas acciones sólo hacen el ridículo no las voy a apoyar feministas vale pues es que es normal sea si tú ves si a ti si el primer contacto que tú tienes con el feminismo es la performance del violador eres tú si el primer contacto que tú tienes con el feminismo es sonia vivas si el primer contacto que tú tienes con el feminismo es que te digo yo la performance esa de explotarse los globos de sangre pues obviamente nadie te va a apoyar lo que generas es rechazo si el primer y ya no me voy tan lejos si el primer contacto que tú tienes con el tema del feminismo es todos los hombres son unos opresores y unos unos violinizadores en potencia pues obviamente eso te genera rechazo vale de generar rechazo porque directamente te están insultando entonces si vosotros queréis lavarle el cerebro a la gente no es buena idea y estoy dándole un consejo a mis enemigos pero bueno si ustedes queréis darle lavarle el cerebro y hacerle que comulgue con unas determinadas ideas no es buena idea de entrada ni ser desagradable y ir en tetas bailando y haciendo el violador eres tú con los pelos verdes y la soba camora pues eso la verdad que genera rechazo porque más que otra cosa pues parece una horda vale parece una horda eso por un lado y también el tema de insultar pues oye tampoco creo que esté bien insultar a la gente en fin pues normal vale que te menosprecien las protestas si esas protestas son ridículas luego las mujeres tienen privilegios como entrar gratis a los y no lo terminan porque para que van a terminar una frase no te preocupes que ya me lo imagino yo dice por aquí que las mujeres tienen privilegios como entrar gratis a los supongo que será las discotecas a los bares a los sitios de por la noche no vale privilegios como entrar gratis si podríamos estar hablando de que eso es un privilegio en el fondo no es un privilegio por todas las cosas que son gratis o bien utilizan tus datos o bien te utilizan a ti como reclapos a que gratis tampoco es no es tú estás aceptando entrar gratis a cambio de que a los hombres les cobren con la certeza de que va a haber más mujeres que hombres tú como persona estás aceptando eso tú sabrás lo que haces vale eso por un lado pero por otro lado las mujeres sí que tienen privilegios reales en comparación a los hombres en españa de hecho más de 300 leyes a su favor las condenas en casi todos los países por ejemplo en rusia si eres un asesino te condenan a x años vale bueno si eres una asesina te condenan a la mitad que a un hombre por ley por ley por ley esto está escrito en una en una ley vale eso en rusia en todos los demás países todas las penas son siempre mucho más pequeñas de facto es decir aunque no esté escrito en ningún lado de facto a las mujeres se las condena muchísimo menos casi la mitad menos que a los hombres es un privilegio eso es un privilegio una mujer puede ser criminal tranquilamente porque va a cumplir la mitad de la condena que un hombre así es más rentable para una mujer ser una criminal que un hombre por ejemplo es otro privilegio otro privilegio es usar la ley a tu favor es decir puedes coger y decir bueno aunque el juez haya dictaminado una custodia compartida me llevo a los niños porque total no pasa nada pasa como el caso de juana arribas que lo vimos aquí el otro día vale pasa con el caso de juana arribas y el caso de juana arribas ella va a entrar en la cárcel solo dos años después de haber secuestrado a sus hijos ahora cuando encuentren al de tenerife que tiene a los niños secuestrados al señor de los niños que se ha llevado a los niños que está ahora mismo el caso candente cuando le encuentren a ese señor cuánto le van a cuánto le van a meter lo mismo dos años ni de coña y ojo ojo por mí que un secuestrador o secuestradora estuviera en la cárcel el tiempo que fuera vamos necesario y todo lo que fuera posible vale o sea lo que me parece mal es que juana arribas este dos años eso me parece mal ahora el tío este cuando lo cojan ya veréis cómo no le ponen dos años a este tío le van a poner 10 o 12 años y depende depende vamos a ver qué es lo que ha hecho con los niños porque telita el caso bueno otra el lenguaje inclusivo es una estupidez si yo y si ya pues sí es una estupidez el lenguaje inclusivo doblar los géneros es ir en contra de la economía del lenguaje no creo que menospreciar estas protestas sea tan grave o sea la primera la el primer escalón de la pirámide no lo hemos comido rápido vale o sea ha sido una tontería como un día de fiesta el lenguaje inclusivo es una estupidez y sólo habla del que lo dice o sea el que lo practica es el único que se beneficia de ese lenguaje es decir como yo uso ese lenguaje soy mejor que tú y soy moralmente superior a ti vale básicamente es eso bueno ahora vamos a ver el siguiente escalón el siguiente escalón se llama victimizar al opresor viste es el vídeo de david santos es increíble lo que está pasando este señor no sé qué vídeo es el de rubén james bert no lo sé si es ese vídeo vale si es ese vídeo si lo he visto si es increíble es increíble es increíble de verdad en fin vale victimizar al opresor muchas gracias andrés por tu por tu por tus bits si biblia france de mmk 22 porque viv la france porque en francia se ha prohibido el lenguaje inclusivo bueno vamos con el siguiente escalón vale el siguiente escalón se llama victimizar al opresor porque no hablan de las denuncias falsas espera victimizar al opresor porque no hablan de las denuncias falsas victimizar al opresor porque no hablan de las denuncias falsas es decir ellos piensan que sistemáticamente todos los hombres siempre en un divorcio en lo que sea siempre tienen la culpa lo está diciendo aquí porque consideran opresor al hombre porque sí porque patata vale y dice y porque no habláis de las denuncias falsas como si preguntar cuestionar todo ese grueso de denuncias que no se investigan nadie dice que sean falsas vale el grueso de denuncias que no es que no se investiguen pero aunque se archivan de entrada es decir que el juez hace así dice esto no lo voy a investigar porque esto es una esto es una patraña vale no lo voy a investigar o sea esas denuncias el 99 por ciento de esas denuncias que se archivan que se archivan la inmensa mayoría de las denuncias por violencia de género se archivan el juez no ve indicios de entrada esas denuncias se podría decir de alguna forma que esas denuncias al menos no son verdaderas es el vídeo que la madre se ha llevado al hijo y aunque el juez le da la custodia al padre así no le devuelven al hijo que sí que sí que sí que eso pasa así la madre se lleva exactamente eso es uno de los privilegios femeninos la madre se lleva al niño el el hombre tiene la custodia por parte de un juez y da igual no pasa absolutamente nada la mira yo tenía un cliente cuando estaba en la cuando tenía mi imprenta tenía un cliente que el hombre era súper bueno con sus hijos estaba siempre haciendo cosas para sus hijos vale o sea siempre imprimiendo fotos para sus hijos yo que sé hacía un montón de cosas por sus hijos hasta el punto de que me encargo que hiciera que diseñáramos un videojuego para sus hijos o sea una pasada el tío vale de hecho se lo hicimos le hicimos un videojuego bueno el caso es que este señor tenía custodia compartida no tenía custodia compartida algo había hecho la tía vale que era de punto de encuentro o sea él sólo podía ver a su tenía la custodia a ella y él sólo podía ver a sus hijos en un punto del encuentro pues una vez a la semana creo que era o sea creo que él podía estar en el punto de encuentro era en el punto del cuento tenía que recogerlo y se los llevaba desde el punto de encuentro pero bueno o sea era en un punto de encuentro se los daba a un asistente social y entonces el asistente social se iba y él se quedaba con los niños pues todo el fin de semana o lo que fuera no sé si era una vez cada dos semanas o algo así no no me acuerdo no me acuerdo cómo era el régimen concretamente en ese caso vale el caso es que la mitad o más de la mitad de las veces la mujer no cumplía y no pasaba nada él lo decía llamaba al juez llamaba al juzgado para ponerle una denuncia cada vez que la tía incumplía no pasaba absolutamente nada con que hiciste el videojuego ese videojuego lo hicimos en unity era un videojuego era un videojuego muy gracioso que se llamaba vida saludable y le quería enseñar vida saludable a los niños a comer y hacer ejercicio y era como una especie de sim sabes era un sim una persona vale que tú le podías personalizar como querías vale le podías poner pelo rubio bueno lo que quieras no el color de piel que quisieras no sé qué la ropa que quisieras y tal y luego le tenías que ir dando o sea había como un baremo entre felicidad y entre felicidad y bien y salud y bienestar no entonces de vez en cuando para que estuviera feliz le podías dar una hamburguesa pero si le daba la hamburguesa bajaba era muy gracioso estaba como súper bien nivelado y tal y era eso tú cada partida eran 24 horas de la persona y tenía que hacer ejercicio también entonces según el ejercicio además había muchos tipos de ejercicio habían muchos tipos de comida era súper gracioso el juego la verdad para los chavales súper bien muy didáctico era un juego muy didáctico pero se lo hicimos el vídeo el videojuego se llamaba vida saludable no lo podrías encontrar porque es un videojuego por encargo de un padre para sus hijos un regalo vale bueno el caso lo hicimos con unity o sea lo hicimos con unity 3d porque el juego era en 3d y muy guay muy guay bueno el caso la tía faltaba a todos los los que les daba la gana a todos los encuentros a todos los entregar al niño no que le daba la gana a ella y no pasaba absolutamente nada o sea el tío estaba desesperado desesperado estaba el pobre hombre desesperado en fin sigo no a los hombres también nos maltratan gente buena versus gente mala que a los hombres también nos maltratan como se te ocurre pensar que a los hombres se les puede maltratar no 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 aquí patriarcado sólo son los hombres los que maltratan ni de coña ni de coña vamos es que es increíble la doble vara de medir o sea yo sé que hay más mujeres maltratadas eso es una cuestión es una cuestión que es incuestionable es un asunto incuestionable vale hay más mujeres maltratadas es una realidad pero que haya uno un solo hombre maltratado os tira por tierra toda esta mierda estáis generalizando de una forma tan totalitaria que si fuera al revés si fuera al revés sería impresionante porque esto sería discurso de odio completamente o sea tú y fíjate cambia hombres por negros cámbialo cambia no hombres por negros es que es impresionante el discurso que tenéis es increíblemente misándrico es horrible me da un asco que es que no podéis imaginar bueno y porque no existe un día del hombre pues eso es una pregunta totalmente válida o sea los hombres que hacen tanto los hombres que sufren tanto los hombres que son las víctimas principales de los accidentes laboral laborales que son las principales las principales víctimas también de los suicidios los hombres que son las principales víctimas de la alienación parental se merecen un día que por cierto lo tienen que no me acuerdo si era 19 de noviembre o algo así creo que era el día del hombre el 19 de noviembre exactamente pero bueno esta es la típica frase que te quieren hacer poner como si el que la dice el que dice esta frase un fascista peligroso vale bueno luego culpa el siguiente siguiente escalón de la pirámide no culpabilizar a la víctima vale si difunde tus nudes es tu culpa por enviarlas bien eso está mal vale eso está mal tú le envías nudes a alguien y tú no tienes la culpa de que sea alguien las envíe eso está mal obviamente pero nadie que yo conozca nadie normal que yo conozca culpabilizaría jamás a una persona que ha enviado los nudes a una persona en privado la culpabilizaría porque esa segunda persona o esa tercera persona envía a terceros esas nudes vale yo no conozco a nadie que culpabilice al que envía los nudes en primer lugar vale a lo mejor vosotros sí y está mal vale decirle no la culpa no es de la persona que envía los nudes la culpa es el que los difunde vale en fin ella tiene la culpa por vestirse provocativa obviamente que una mujer no tiene la culpa de que le pase absolutamente nada por vestirse como le dé la gana es obvio todos lo sabemos vale pero igual que yo no salgo en pelotas a la antártida me puede pasar un montón de cosas entre ellas morir vale pues a lo mejor tampoco voy por según qué sitios y me pongo según qué ropa en determinados ambientes vale porque sé que yo no voy a tener la culpa pero yo no puedo no puedo influir en lo que vayan a pensar y en lo que vayan a hacer los demás y si es verdad hay gente mala en el mundo y daros cuenta ya de que existe la gente mala y de que por mucha mierda y por mucho dinero que le metáis a estos que todo me parece que es una manera como lo que se hizo en los 60 de intentar acabar con con las drogas vale en eeuu que se metió que se gastaron y se siguen gastando millones y millones y millones y millones de dinero para acabar con las drogas y no se acaba con las drogas la gente se va a seguir drogando y la gente va a seguir siendo malas personas y van a seguir matando asesinando violinizando es así tenéis que asumir que hay gente que es mala que esto no sirve para nada porque de hecho las violinizaciones o los maltratos o la violencia dentro de la pareja cada vez va en cada vez es menor entonces si cada vez es menor significa que si siempre y todos los años por ejemplo hay 50 mujeres que han fallecido por la violencia en la pareja si todos los años y un año y 47 el año siguiente hay 52 al año siguiente hay 53 al año siguiente hay 46 al año siguiente hay 50 es un número que es variable así quiere decir que es que eso es algo que residual que no vas a poder acabar con ello nunca igual que no vas a poder acabar con los asesinatos en general igual que no vas a poder acabar con los robos de carteras igual que no vas a poder acabar con las estafas siempre va a haber alguien que lo va a cometer y normalmente es lo que lo que si una ley está bien aplicada lo que queda residual no puedes hacer nada contra ello tenéis que asumir que hay gente mala en la vida vale bueno y ya el escalón superior de la pirámide vale negar el problema el sistema patriarcal no existe pues feminazi pues no es que el sistema patriarcal no existe el sistema patriarcal es algo que os habéis inventado para poder tener este discurso y para poder vivir de él para poder vivir del discurso os habéis inventado esto para poder seguir con vuestros trabajos que no sirven para nada con todas estas cosas que son solamente una religión son una religión son una ideología vale son una secta el sistema patriarcal no existe es así vale os lo habéis inventado vosotros bueno este ha sido veis es que es que son tienen muchísimo texto vale tienen muchísimo texto entonces voy a buscar uno que tenga menos texto para que sea más rápido vale por ejemplo este es buenísimo este es buenísimo y yo creo que con esto ya termino vale para que no se me eternice gipsy de hedger dog tienes toda la razón sí que existe y es en ese sitio es en esa mentalidad la que tú estás la que tú estás mencionando vale bueno mirar este por favor este me encanta porque es un alegato al manginismo vale me encanta me encanta dice soy hombre y mirar qué chico más guapo pelirrojo con corazones ten cuidado porque si te conviertes en actor o te conviertes en personaje o lo que sea cuando hagan un remake te van a sustituir por una persona del color oscuro porque eres pelirrojo vale sólo te lo te lo dejo caer para que lo sepas bueno este chico no necesita reafirmar su masculinidad todo el tiempo vale para nada para nada no necesita sin embargo lo que sí que necesita todo el tiempo es decirte lo de construir de y lo aliada que es eso sí vale la masculinidad porque todo el mundo sabe que la masculinidad es algo malísimo es algo que es el demonio la masculinidad ser masculino es algo que deberíamos todos de olvidar estoy siendo sarcástica porque luego ya sabéis que me cogen cortes y me hacen vídeos o la vicky hace diez años que rita m junto con otras hicieron una performance en la capilla del campus de somos aguas al parecer en esa época a los profesores iban al baño a refrescarse y las alumnas se refrescaban en la capilla os acordáis vendió la muchísimas gracias por tus bits os acordáis de qué fuerte fue aquello que la gente estaba en misa o sea no es que fueran un día a la capilla a la iglesia no es que había gente en misa tío ya no es por porque tú hagas tu performance y tu mierda vale pero es que había gente mayor personas mayores ancianitos en misa tío que es como perdona me puedes respetar por favor o sea que falta de respeto con la gente mayor es esa es que es increíble y montaron aquella performance con las tetas en la capilla y bueno pues nada esa tía pues está ahora viviendo del cuento como todo el mundo como todas las feministas es así muchas gracias mendiola luego dice no me gustan los deportes y entiendo que no tiene nada de malo sabéis a quién no le gustan los deportes a miguel por ejemplo vale no le gustan los deportes le gusta ver de vez en cuando el fútbol ya está o sea tiene algo que ver que no te gusten los deportes con ser masculino no pero bueno lo tiene que decir vale luego mirar esto porque es que es grandísimo me pinto las uñas porque me veo cool y sé que no me afecta en nada yo aquí ya me he quedado loca me he quedado súper loca vale imaginaos a un tío con las uñas pintadas a un tío normal me refiero vale porque luego están los góticos pues que se pintan las uñas de negro y oye pues pues habrá que respetarlo oye que yo que sé su tribu urbana y su rollo oye que si un chaval se quiere pintar las uñas que se las pinte vale pero que me pinto las uñas porque me veo cool y sé que no me afectan nada pues fenomenal para ti vale fenomenal para ti no tengo nada a cojetar a que te pinten las uñas pero imagínatelo imaginaros chicas que conocéis a un hombre súper guapo y de repente veis que tiene la manicura hecha con sus uñas largas y pintadas de color rojo como el pocillo acordáis del posible llevaba las uñas rojas y larga en fin algo a lo mejor a ti no pero a lo mejor a las chicas potenciales con las que vayas a ligar pues a lo mejor sí que les molesta un poco pero bueno oye tú sabrás luego dice no me da vergüenza ver y llorar con películas románticas yo he conocido personas he conocido chicos que lloran a moco tendido chicos súper masculinos que lloran a moco tendido con las películas vale o sea no tiene que ver una cosa con la otra y yo no creo que por un tío que llore con una película romántica sea más sea gay o lo que sea vale o sea no vale sé que no es lo normal sé que llorar que un tío que llore con películas románticas no es lo normal pero si lo hace ninguna chica vamos a pensar nada malo de él vale porque llorar es un sentimiento humano que los hombres tienen y todo el mundo sabe que los hombres pueden llorar eso ya estaba superado de antes vale este discursito lo habéis traído de los años 80 de los años 70 en donde estaba mal visto que los hombres lloran en público y de años anteriores pero en los 90 ya lo superamos todo esto vale que los hombres lloran o sea backstreet boys o sea por favor cuántos hombres no hemos visto llorando en películas para ti leonardo dicaprio en en rome y julieta llorando a poco tendido no pasa absolutamente nada lo teníamos superado vale no traigáis este cliché ahora que no tiene absolutamente nada o sea no tiene nada en la actualidad no tiene ningún reflejo en la actualidad en fin luego dice lloro y expreso mis emociones porque entiendo que no son menos válidas por ser hombre claro que sí puedes hacerlo perfectamente vale puedes hacerlo no puedes hacerlo nadie te va a juzgar vale luego dice me hago manicure pedicure yo ahora me entero vale me estoy enterando ahora gente que manicure y pedicure hay que decirlo en lenguaje inclusivo vale me acabo enterar yo no lo sabía pero bueno me voy a ir a hacer la manicure y la pedicure y sé que eso no me hace menos hombre mira sabes quién se hace la manicura y la pedicura mi padre de toda la vida mi padre toda la vida llama a una podóloga que le hace la pedicura y le cura todos los callitos de los pies de toda la vida y también de paso le arregla las uñas de las manos vale ya está pasa algo no y mi padre sabes que es votante del pp fíjate tú qué cosas es que tenéis unas cosas en la cabeza tenéis unas cosas en la cabeza de verdad como si esto fuera algo raro que los hombres arreglar las manos y se arreglar los pies es que es gilipollas es el discurso más gilipollas que he oído en mi vida de verdad bueno y bueno pues ya está ya hemos terminado con el manual del perfecto aliade vale en fin no me quiero extender más porque en fin es que es que es eso es que es un pensamiento muy muy gilipollas perdonadme que lo diga vale pero es que es así en fin y y y y